En Veracruz, como a muchos niños, esta pequeñita le cumplieron los Reyes Magos, pero mire, mire lo que pidió. Ay, ya la amo. Yo también quisiera pedir lo mismo, unos tacos al pastor y un chesco. Te asegura que ya tiene muchos muñecos y no necesita más. Además, desea donar obsequios del año pasado a niños y niñas que no fueron visitados por los Reyes Magos este año. Por su noble acción, una taquería, ya la está buscando para regalarle, no una orden, sino todo un quilote de carne al pastor para que se eche sus tacos con todo y sus papas.